Saludos mis hermosas familias de Steel Films, ya saben mi nombre es Luis Santiago y en el día de hoy les doy las gracias por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo, estamos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores en este año y quizás superarla, eso dependerá de ustedes, donde puedes dar al botoncito rojo que se encuentra en esta sección o al final del video o en la sección de descripción que tiene un link que te va a llevar a suscribirte de inmediato. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video que va a hablar acerca de la chica que está causando conmoción a nivel mundial. ¿De quién hablo? De Greta Thornberg. Vamos a ver un poco del video que causó conmoción en la sede de la ONU en este 23 de septiembre del 2019. Así es, comencemos. Soy una de las ganas de suerte. Las personas sufren. Las personas murieron. Los ecosistemas todos están colapsan. Estamos en el principio de una extinción masiva. Y todo lo que puedes hablar es el dinero y las historias de crecimiento económico eterno. ¿Cómo lo harás? En la escuela. Al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros los jóvenes en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados. La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas. De crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Como vemos en este mensaje. Vemos una joven sueca de 16 años que tuvo los pantalones para decirle al pueblo o al gobierno que están desviando a lo que es el enfoque correcto. Es fuerte de las declaraciones que ella causa. Es en titubear lo menciona. Algo que me hace pensar es que nos hace falta más personas como Greta. Que aporten esa valentía y ese valor por el ecosistema. Sabemos sí que realmente estamos atravesando unos cambios trásticos a través de nuestro planeta. Se ven a través de la cantidad de terremotos, la cantidad de tormentas, huracanes o fenómenos atmosféricos. Sabemos el cambio ecológico que está causando nuestro planeta. O que está atravesando el mismo. ¿Sí? Hay cosas que no podemos cambiar, que hay cosas que no podemos hacer, pero hay cosas que sí. Hay que aportar nuestro granito de arena, especialmente con la basura. Es triste ver los océanos llenos de basura. Y gran parte de nuestro ecosistema o la fauna de nuestro planeta desapareciendo. Y es triste escuchar las noticias una y otra vez diciendo que tal especie está extinta. Y también que un ecosistema como las Amazonas estuvo en peligro de desaparecer en su totalidad. Y gracias a personas como grupos o entes sociales que se han levantado a favor del ecosistema. Se han levantado a favor de la fauna y la flora de nuestro planeta. Quiero llamar a la gente a que se una, no únicamente a la voz de Greta, sino a la voz de nuestro planeta. Y peleen por ello. Hay que hacer la diferencia y yo sé que ustedes pueden. Mi gente, estoy muy contento y muy agradecido de haber escuchado este gran mensaje de esta portavoz de una joven sueca llamada Greta Thorn. Quien habló acerca de todas estas cosas y de los enfoques políticos. Y realmente la cual estoy muy consciente de que en los últimos tiempos lo único que se escucha es que vamos a recuperar la economía del país. Sabemos que detrás de bastidores hay muchas cosas que se están peleando. Pero nosotros no estamos conscientes de las mismas. Así que muchas gracias por estar con nosotros mi gente hermosa. Espero verlos en el próximo video. Y no quiero irme sin darles las gracias a mis nuevos suscriptores o mis suscriptores previos. Y a los que comentaron en el último video, los cuales quiero saludar con mucho amor y con mucho cariño. A una oportunidad para cambiar. De verdad, gracias por esos comentarios, gracias por esos mensajes. Me llenaron de muchas fuerzas. Te mando muchos saludos. E invito a las personas que me están viendo aquí a través de Seul Films a que visiten ese canal llamado Una Oportunidad para Cambiar. Voy a dejar el link justamente abajo para que puedan verlo en la sección de descripción. Y a mi amada Kimberly Rosa, mi amor, muchos besos. Muchas gracias por siempre estar apoyando en nuestro canal. Y quiero darte las gracias de verdad de corazón por estar conmigo todo este tiempo. Mi gente hermosa, los espero ver en un próximo video de Seul Films. Y ahora, ¡ta lo mejor! Says Karim 4 5 6 6 8 19 9 9 10 12